bienvenidos a mi canal hoy tenemos un vídeo de preguntas y respuestas nos ha hablado cristian buenos días cuánto tiempo semanal para cada disciplina consideras oportuno entrenar para terminar decentemente un triatlón pongamos del ejemplo un olímpico o un medio ironman un abrazo grande desde argentina bueno un saludo cristian y un saludo a los amigos argentinos vale lo primero que hay que saber es que en un triatlón olímpico hay que saber dominar tres tipos de deporte y tal vez el más complicado aprenderse a la natación es cierto que bueno ya sé es que un olímpico son de 1500 de natación 40 kilómetros de ciclismo y 10 corriendo entonces como os comentaba en el correr entre comillas 10 kilómetros pues es bastante así que luego de persona incluso para una persona que empiece y entre tres días a la semana porque aún corriendo ritmo de seis minutos el kilómetro en una hora tendría 10.000 que está bien el ciclismo los 40 kilómetros pues igual puede llegar a tardar una hora y media si si no domina mucho la bici pero la natación sí que es cierto que es un uno de los tres deportes que más complicados no sólo porque a nivel de técnica sino porque hay mucha gente que se agobia en el agua hay mucha gente que tiene miedo a los golpes porque mucho contacto en la natación entonces bueno mi recomendación es en el plan de entreno es primero todo intentar mejorar el tema de la natación nadar en el mar saber que puede haber corriente en el ciclismo acostumbrarse ya que es un olímpico hay drafting y entonces hay mucho contacto entonces pues aprender a ir detrás de una persona es el inteligente y sobre todo lo más importante como en el triatlón aunque sea corta distancia es saber hidratarse y saber ingerir aunque sean geles en esa competición entonces un plan de entrenamiento pues por ejemplo sería si habría que siempre que intentar dependiendo del tiempo de cada uno encajar entre nos por ejemplo una persona que tenga sólo cuatro días de la semana para entrenar pues bueno lo que haríamos es meterle dos deportes por día como podría ser pues por ejemplo el lunes podríamos meter de natación 300 de calentamiento 16 por 50 que está bien para empezar a un poco de ritmo 5 por 100 metros de palas y 100 metros soltando o sea unos 1100 hasta 1300 metros más o menos y luego o enseguida después de la natación o en otra hora por ejemplo esto podría hacer por la mañana primera hora a las siete y media de la mañana dependiendo de cada uno el trabajo que tenga y la disponibilidad que tenga entonces si tienes poco tiempo es de los que trabaja de siete y media de la mañana hasta las tres de la tarde y solo puedes salir por la noche pues intenta encajar los dos entrenos juntos entonces en este caso harías antes la carrera a pie y luego la natación si por ejemplo es de los que tiene ese momento de poder ir a nadar por la mañana en ayunas luego desayunar y irse a trabajar y luego última hora de la noche ir a correr o después de comer o antes de comer pues también estaría bien entonces luego por ejemplo voy a meter de carrera a pie 10 15 minutos de calentamiento y mete por ejemplo un 8 por 500 recuperando pues es un minutito o recuperando también un kilómetro al trote recuperación activa y luego un poquito de minutos suave más estiramiento y abdominales el día después podríamos meter por ejemplo 40 kilómetros de bici suave para como un día recovery el día después que ya estaríamos por ejemplo en miércoles podríamos meter series de natación como podría ser 300 calentamiento y 4 por 200 metros y luego 300 metros de braza suave y luego por la tarde podríamos meter en vez de correr compaginamos siempre dos disciplinas diferentes entonces el lunes hemos metido natación y correr pues el miércoles meteremos natación y bici entonces en este caso bici meteríamos series y podríamos hacer por ejemplo cambios de 20 segundos entonces podríamos hacer un minuto de recuperación y 20 segundos al 80 90 por ciento entonces esto sería el encaje yo soy partidario que aunque sea un olímpico descansar solo un día a la semana con muchísimo dos pero bueno si tenéis tres días más o menos yo encajaría esto siempre cambiando los deportes pues uno nadar y bici otro día correr y bici otro día nadar y correr otro día bici correr o sea siempre encajando diferentes estímulos para el cuerpo ya que lo más complicado es es bajarse la bici y poder correr al ritmo eso es algo complicado luego estaría el tema de entrenar las transiciones que también es algo que habría que preparar y entrenar porque son cosas rápidas que habría que hacer por ejemplo el dejarse las zapatillas en la bici bajarse descalzo eso son todas transiciones que hay que entrenar más cosas también ya sabéis que para entrenar un olímpico o de distancia que sea estaría bien que os hiciese una prueba de esfuerzo para ver dónde están vuestros umbrales para entrar en una zona ya sabéis que cinco zonas en zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 entonces hay varias cosas no es tan sencillo pero bueno una persona quiere empezar pues bueno pues mi recomendación es esa e intentar entrenar lo suyo entre tres y cinco días a la semana y meter mucha intensidad también meter descansos activos como puede ser pues una hora hora y media en bici suave 1500 suave de piscina 50 minutos suave de trote y siempre intercalando metiendo calidad en uno de los deportes y descansando en otro luego pues bueno depende mucho también de cada persona luego también hay hay test yo muchas veces me gusta para un olímpico meter un test dos semanas antes de media distancia entonces meter nuevamente lo que suelo meter es 750 metros de natación si es posible en mar luego meter 20 kilómetros de bici a muerte y bajarme y meter 5 kilómetros de calidad de verdad de correr eso es un test para ver qué tiempo después hay un olímpico sea un test parecido al que quiere hacer una media maratón de asfalto y hace un 10 kilómetros o el que quiere hacer una maratón y hace una media maratón son test que van muy bien te dan bastante confianza es una manera de entrenar yo siempre lo digo estos planes de entrenamiento para la persona que empieza tendrían que ser unos tres meses por lo menos mínimo de entreno como os digo el tema del material es muy importante el tema de las batidas que vas a utilizar el tema de la bici qué tipo de gel esto es había que probarlo también el tema de cuando estás nadando qué tipo de gafas vas a utilizar se utilizan una polinizada porque ya sabéis que muchos triales cuando sales está saliendo el sol y si sale el sol no ves nada entonces todo eso habría que entrenarlo un poquito bueno ya sabéis que yo soy entrenador y muchas gente entre no gente y es verdad que el tema del triatlón engancha mucho porque aunque aunque sean tres deportes diferentes luego realmente se convierte en uno porque aunque tú digas bueno correr es correr no cuando te bajas de la bici no corres es una sensación diferente es lo bonito no que cuando yo digo siempre incluso en la distancia más larga de ironman cuando empieza a cansarte de nadar ya te has bajado y estás la bici no te cansas de la bici ya estás corriendo entonces simplemente hay que llevar bien el tema de alimentación tema de recuperación tema de fisio como ya vuelvo a repetir una prueba de esfuerzo para ver que estemos bien porque al final esto es un calentón son cambios de ritmo son como tres series y es importante ver que vamos bien si tenéis más preguntas ponedmelas abajo ya sean de triatlón de correr de nutrición que yo iré respondiéndolas espero que esto sea servido como sabéis hemos hecho hace poco el europeo de de multideportes hicimos el acualdón y el balón que no son mi distancia son distancias muy cortas de deporte que no suelo hacer y simplemente con un plan de entreno de tres semanas un mes hemos mejorado muchísimo nuestros tiempos y sin bajar de peso porque al final ya sabéis que estoy ahora mismo en 83 kilos que debería estar en 76 77 y me encontraba muy fuerte así que el peso no lo es todo tampoco así que chavales un abrazo y nuevo por el canal adiós